Cuando te empiezo a tocar, na-na-na-na, y te veo desnuda, yo soy Ariel, la doble elema, ese vestido se ve fenomenal, y cuando yo te veo desnuda, tú me vuelves loco, y cuando te toco, cuando te empiezo a tocar, y te veo desnuda, baby, tú eres un amor de loco. Loco, loco, tú me tienes, ese culo a mí me tiene mal, estoy gastándolo de cierne, en la disco por solo verte bailar, hoy conmigo tú te vienes, y a mí nada me detiene, quiero que me hagas un privado, me tienes loco y por ti obsesiona, ese vestido se ve fenomenal, y cuando yo te veo desnuda, tú me vuelves loco, y cuando te toco, cuando te empiezo a tocar, y te veo desnuda, baby, tú eres un amor de loco, cae la noche y ya quiero volver a verte, dime qué tengo que hacer para tenerte más, si quieres te busco en el VM, tú solo dime dónde quieres que le llegue, y hacemos un capsulón, te voy comiendo todas mientras prendemos un blon, dejamos que la nota suba y la noche fluya, lo que tú no sabes que eres más mía que tuya, ven, dale, pégate, vámonos pa' lo oscuro donde nadie nos ve, empezamos a las nueve y terminamos a las tres, ya no lo pienses tanto que yo sé que tú quieres más mía, y dale, pégate, vámonos pa' lo oscuro donde nadie nos ve, empezamos a las nueve y terminamos a las tres, ya no lo pienses tanto que yo sé que tú quieres más mía, ese vestido se ve fenomenal, y cuando yo te veo desnuda, tú me vuelves loco, y cuando te toco, cuando te empiezo a tocar, y te veo desnuda, Baby, tú eres un amor de loco, y yo soy Ariel, la doble L mami, boy, you my lover, pa' que te enamores, yeah, yeah, street music, y y y y y y ¡Gracias!